Los pescadores artesanales de Chonchi y los macheros de la misma comuna, unas 200 personas, específicamente de la zona de Cucao, decidieron deponer el bloqueo de las rutas que mantenían tomadas desde que comenzaron las protestas por la crisis de la marea roja y la pesca artesanal, que ya cumplen 12 días en la isla grande de Chiloé. Chau.